Alerta por la llegada a España de pimientos marroquíes con pesticidas que paralizan el sistema nervioso. Atención a esta noticia, señor Vitoquiles, ¿qué opina usted? Yo estoy harto de la competencia desleal, de los pimientos marroquíes, de la fresa, de las zanahorias y de las sandías. ¿A usted le gusta la fruta marroquí? A mí me gusta la fruta española. ¿O le gusta la fruta en general? No le gusta la fruta. A mí me gusta la fruta, pero la española. A mí la marroquí no, porque compiten lealmente, porque no se les exigen los mismos requisitos para su comercialización, porque realmente compiten con unos precios exageradamente bajos, también de muy mala calidad en relación a nuestros grandes y buenos productos españoles y sobre todo que están arruinando a nuestro campo y a nuestro sector agrícola. Y la verdad es que ya no es la primera vez que veo yo una noticia así, ahora son los pimientos. Antes me parece que fue la fresa, luego también todo tipo de hortalizas, que habían pasado incluso por aguas fecales. Me parece una auténtica barbaridad. De hecho, incluso expertos sanitarios han aconsejado en los últimos días no consumir ciertas frutas marroquíes, porque tenían riesgos graves para la salud. Así que yo lo que le diría a la gente es que se fija muy bien en la etiqueta del supermercado. Eso es fundamental, porque al final te la cuelan de cualquier forma y sobre todo también al gobierno, que deje ya de exportar o de permitir la exportación de ese todo tipo de productos, la importación de Marruecos y que apoyen y defiendan al campo español, que es el que nos da agua de comer. Vamos a seguir porque otra alerta sanitaria, dice por la presencia de Patitis A en las fresas procedentes de Marruecos. Señor Francisco Nicolás, ¿le gustan a usted las fresas? Bueno, no me gusta Marruecos, que es todavía más importante. ¿Pero por qué no le gusta Marruecos? No, no, esa brutal declaración aquí es una barbaridad. No, no me gusta Marruecos. Marruecos es un país súper bonito. Marruecos es un país. No le gustará mejor su rey. ¿Cómo dice esa barbaridad? No, no, no me gusta Marruecos. ¿Pero en base qué es? Pues en base a estadísticas. Entonces, si todo lo malo que percibo viene de Marruecos, evidentemente, como que no, como que no. Tenemos un problema con la inmigración marroquí, de hecho. No, pero estamos hablando de la fruta. No es por el país, es por la sanidad. No, 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 es por todo, es por todo. Lo que importas, lo tienes. Mire, me estaba diciendo... Entonces, si importa fruta, fruta mala. Don Francisco, me estaba diciendo un amigo mío, me desolero literalmente, Rafael Gómez se llama, dice, se le ve muy centrado y buen chico, por usted, por Francisco Nicurádico. Lo dice porque hasta que no puedo decir que Marruecos me parece algo gravísimo. Me parece que ahora mismo tenemos un problema con la inmigración gravísimo, que bueno, que en 25 años nos daremos cuenta que el problema no tiene solución. Pero también hay buena gente en Marruecos, yo estoy en Marrakech. Sí, bueno, bueno, pues venga, vamos a blanquear a Marruecos ahora. Tú has hecho una declaración, vamos a hablar un poco de Marruecos. Bueno, voy a hablar un segundo, Marruecos. Tú has hecho una declaración contra un país. Tema de la fruta, Marruecos, malo. Tema de Begoña, la mujer del presidente, malo. Tema de la inmigración, con el tema de las violaciones, vamos a ver porcentajes de los marroquíes que violan a nuestras mujeres, malo. Pero no digamos que todos los marroquíes... Bueno, no, bueno, pero yo voy a... Obviamente estamos de acuerdo en todo eso. Obviamente vamos a ver que hay un porcentaje altísimo... Pero no puedes decir que tú no eres un país entero. Bueno, voy a decir que un porcentaje altísimo de las cosas que hacen mal un país por tradición, por cultura o por otras cosas, es Marruecos. Sí, pero es la cultura, no el país. Bueno, a mí me da igual. Bueno, bueno, pero viene de ahí. La gente mala, la gente mala, la poca integración. Es que este es el problema que hablamos siempre. Como no ponemos un objetivo frente a algo porque sería racismo, pues no nos podemos enfrentar hacia nadie. Vamos a poner las cosas claras. Vamos a dar la palabra a Alicia. Sí, ya termino y es toda la razón del mundo. Es más difícil exportar tomate español que luego, bueno, que luego vengan... Que te piden más papeles por los tomates españoles que a los inmigrantes que te piden. Sí, eso es verdad. A ver, señora de Rú. Bueno, bueno, yo creo que todos tenemos derecho a tener nuestros gustos. Él no ha dicho Marruecos es una mierda o lo que sea. Ha dicho, no me gusta Marruecos, no me gusta. Entonces, es su opinión, pero naturalmente no le gusta a Marruecos y tiene sus razones, ya está. Y realmente tenemos un enorme problema con Marruecos y que dejen y que permitan, porque además esto no es una casualidad. ¿Usted cree que es el problema con Marruecos o es el gobierno de España que se ha asumido a Marruecos? Claro, por eso iba a decir, claro, el problema que tenemos... Marruecos... Hay dos cosas distintas. Una es que Marruecos no se porta de ninguna manera bien con España por muchas razones. Y la otra cosa, el problema que tenemos es, efectivamente, con Marruecos por el gobierno de España. Es decir, que yo lo que quería terminar es que realmente es España la que está permitiendo, el gobierno español es el que está permitiendo esta competencia desleal y el que está abriendo las puertas y dando todo tipo de facilidades. Como cuando nos contaron que resulta que venían aquí los camioneros marroquíes sin tener el carnet convalidado ni nada. Es decir, todo son facilidades. Es como una especie como de plan. ¿Por qué cree usted? ¿De dónde viene ese plan? Pues bueno, pues da la impresión como de que tienen otros intereses muy diferentes, el gobierno español y concretamente el matrimonio presunto. No, no, no come jamón. Es que esta gente lo bueno no le gusta tampoco. El matrimonio presunto, presunto ella y presunto él, presuntos implicados en muchas cosas. Da la impresión como de que tienen unos intereses que se benefician personalmente beneficiando a Marruecos. Esa es la impresión que empieza a dar. Hay una cosa muy clara. Cuando beneficias a alguien que no le gusta el jamón, que es lo mejor del mundo, algún problema tiene. Pero voy a poner un ejemplo más claro y esto va a ser un clip de TikTok seguramente. A mí hay una persona que sin identificar un alto cargo de la inteligencia marroquí, para no identificarle, general de Marruecos, que ya estoy dando muchos datos, el hijo me dijo, a mí mi padre me ha dicho una cosa siempre, amigo del rey de Marruecos, el padre, dice, nunca hagas negocios con marroquís. Nunca hagas negocios marroquís porque siempre te van a mentir y siempre vas a tener problemas. Pero esos son dichos populares. Y entonces, no, 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 pero es que ya se acabó la fiesta. No, se acabó la fiesta. A mí no me molesta. Hay un problema común. Es que cuando a vuestra hija la viole un marroquí, porque tienen otro tipo... Pero bueno, no puede violar un marroquí o un español. No, 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 pero a ver, el mayor porcentaje es más fácil que... Ah, ya, ya, ya. Lo que pasa es que es una declaración que es mejor evitar. Que no, que yo la cuento. Aquí los porcentajes son claros y los porcentajes son cifras que hay que contarlos, porque dentro de 25 años me dirán, joder, qué razón tenías ya, pero es que el problema ya está en casa y el problema está aquí. Entonces, tenemos que ser contundentes. Y ahí el único que es contundente es al vice. Pero bueno, porque Vox y el PP y ahora ustedes tampoco son contundentes. Son muy tibios con Marruecos. Y así no vamos a ninguna parte. Hablamos de Begoña. Hablamos de fruta. Escuche un segundo. No es que seamos tibios. Sino que, lógicamente, tenemos que hablar con cifras. Es verdad que las cifras que nos están dando de las manadas son preferentemente... Las violaciones son de extranjeros en un porcentaje más que de españoles. Pero a mí no me gusta calificar a todo un país por lo que hagan unas personas. Igual que no me gusta calificar y me calificaran a mí, imagínese que estoy en París y un español mata a una parisina, que todos los españoles son asesinos. Porque eso es caer también en algo injusto. Es verdad que hay datos preocupantes que tiene razón. Pero yo creo que hay que dejarlo ahí de momento. Bueno, el discurso de Génova cala mucho. Pero a mí es que eso no me gusta nada. Pero usted cala que a Jesús Ángel le paga a Génova. No, no, no. Pero que cala y es que ha de decir... No, yo creo que estoy hablando, que claro. En Argentina me llaman ensobrados. Es que nos da miedo decir la verdad. Tenemos un problema muy grave. No, es la verdad. Lo que pasa es que yo creo... En Francia... Mira, tú has dicho que a ti te caen mal Marrocos. Y yo te haría un batiz, hombre. Evidentemente, yo no es que sea el mejor amigo de Marrocos. Pero yo no diría que a mí me cae mal un país en general. Yo diría que a mí me cae mal y no me gusta y no lo soporto el trato y la relación que hay entre España y Marrocos. Porque España acaba de dar 250 millones de euros a Marrocos para plantas desalinizadoras. Y ahora lo que quieren hacer realmente es entregar nuestros recursos a Marrocos. Hace mucho que se los están entregando. La planta desalinizadora en Mala que la llevan pidiendo años los malagueños. Ya las personas llenan 250 millones. Y el otro día 20 millones. Bueno, y para el ELA 0 euros. Y para el ELA 0 euros. Y para broncano 30 millones. ¿Podré hablar un momento? Sí, claro, claro. Yo estoy terminando. Los españoles estamos hartos de que nuestros recursos se inviertan en Marrocos. Porque yo ya me hago una pregunta. Todo el día, y esto con esto que acabo de decir. Todo el día el Ministerio de Hacienda, las inspecciones fiscales, están constantemente desde la clase política obligándonos, exigiéndonos a que paguemos impuestos que dicen que la situación es precaria y que los españoles tienen que perder su bolsillo. Bueno, pues de verdad, si tanto dinero podemos entregar a Marrocos, dejad a los españoles de exigirles que paguen impuestos e invertir el dinero donde hay que invertir lo que es la clase media y clase populares de España que les tienen desatendidas. Y no 500 millones de euros en la medicina, en la sanidad y en la infraestructura de Marrocos. ¿Qué es lo que están haciendo? Porque con qué legitimidad y con qué de verdad autoridad moral le pides a un español que pague sus impuestos porque en España faltan recursos y le donas 500 millones de euros a Marrocos. Es lo que no entiende la gente, ya estamos hartos, hombre. Vamos a ver, aquí hay dos cosas. Primero, los marroquíes que están aquí en España, que muchos están portando mal... Yo en mi peluquero es marroquí y se porta muy bien. Ya, ya, pero bueno, me queréis dejar terminar. Y otra cosa es Marrocos. Él, aunque luego ha hablado de los marroquíes y de los marroquíes que se portan muy mal aquí, que los hay, en realidad lo que ha dicho es que no le cae bien Marrocos. A mí tampoco me gusta Marrocos. ¿Por qué? Pues porque es un vecino que no se porta nada bien con España. Es decir, de repente vemos que ha puesto que las canarias son suyas en un mapa. De repente vemos... Es decir, es un país que se metió y cogió el esle de perejil. A mí Marrocos, como tal país, no me cae bien. Sus ciudadanos, luego unos, serán mejores o peores. Pero como vecino me cae fatal. Encima nos manda sus productos y eso sí, siempre con ayuda de España. Y entonces ya vamos a la parte en la que uno dice, ¿por qué España ayuda tanto? ¿Por qué, como ha dicho Vito Quiles, se le están dando millones de euros? Y ahora además les hemos regalado un mundial, etcétera, y les vamos a hacer un estadio. Y todo lo que nos estamos enterando. Pues porque posiblemente estos señores presuntos implicados en tantas cosas tienen muchísimos intereses. O, y ya viene la segunda parte, parece ser que Marrocos tiene algo que ver con el robo de un teléfono. O sea, es decir, los servicios secretos marroquíes, es decir, Marrocos como país. Por lo tanto, Marrocos a mí no me cae tan... No le cae bien.